Hola familia, ya estamos de vuelta con otro nuevo y espectacular video de Custom Vamos a modificar esta camionetita Oye, estate quieta, ¿por qué te mueves? Tranquila, yo sé, no te va a doler Vamos a ver qué sale, es una pieza muy bonita Y vamos a cortarla y hacer algo extremo Bienvenidos a otro nuevo video de Custom México Como ven esta camioneta que está bien, bien bonita, chulada, además prieto Y bueno, lo primero que voy a hacer es quitar los remaches Y para eso me voy a ayudar de nuestro taladro y de mi broca 532 Ya que tenemos listo nuestro casting, ahora vamos a limpiar toda la parte de enfrente La parte del cofre y para eso me voy a ayudar de mi dremel Lo único que voy a hacer es cortar esta parte donde van los remaches Porque vamos a hacer que el cofre se abra y tenga un pequeño motorcito Para cortar el cofre vamos a hacer nuestro procedimiento que siempre hacemos Con una cegueta de joyero La cegueta debe de ser muy delgadita del cero Vamos a cortarlo perfectamente Nos vamos a guiar por las líneas que trae el cofre Esto es muy muy sencillo, nada más tienen que agarrarlo con fuerza e irlo cortando A mi como pueden ver se me dificulta un poquito porque no tengo un tornillo Y la mesa no es la adecuada Pero bueno es muy muy sencillo Llegando a la esquina que es lo más difícil Únicamente le vamos girando y vamos haciendo el corte Aquí yo ya lo tengo Un corte casi perfecto Tiene pequeñas imperfecciones pero creo que está bastante pasable Vamos a seguir ahora trabajando en la parte del cofre Vamos a limpiarlo perfectamente y vamos a darle forma Tenemos que darle una forma adecuada para que no parezca que solamente está cortado Sino que se vea como parte de nuestro casting Y para eso me voy a ayudar nuevamente de mi dremel Este disco es un disco para darle forma Es un disco para pulir Vamos a cortar todo lo que nos estorbe y vamos a irle dando forma Este procedimiento requiere mucha paciencia Y también requiere que aprendan a dominar un poquito el dremel No es complejo, solo hay que irle midiendo Y en una velocidad media, no tan fuerte Porque se pueden llevar todo el cofre Ahora si vamos a darle forma a nuestro casting Vamos a quitar todas las imperfecciones que pudieron ver quedado del corte Únicamente es limar Esta es una lima de joyero La pueden conseguir en cualquier lugar donde vendan material para joyería Vamos a medir que quede perfectamente simétrico Que no se vea mal Creo que aquí está Se ve bien, se ve aceptable Tenemos que limpiar perfectamente nuestro cofre Y bueno, vamos a quitarle la parte donde se sujetan las llantas Es bien importante que quede limpio Que se vea bien, que se vea bastante aceptable Que no se vea que ahí tenía algo más Entonces vamos a cortarlo Y nuevamente me voy a ayudar de mi cegueta de joyero Para que quede bonito Vean que chulada Únicamente aquí vamos a moverle un poquito más Y ya quedó Ya le quitamos la parte que sujeta a las llantas Ya va quedando nuestro cofre Pero tiene muchas imperfecciones Así es que nuevamente vamos a agarrar nuestra piedra para pulir Y vamos a quitar todo lo que nos estorbe Debe de quedar lisito Se debe de ver simétrico Y se debe de ver sobre todo que está bien, bien trabajado Esto se calienta un poco familia Así es que tengan cuidado Le va quedando Vean que bonito es lo bonito Esta piedra me gusta mucho familia También la pueden conseguir donde venden material para joyería Porque ayuda a limpiar perfectamente Da forma Y si la sabemos trabajar Se pueden crear obras de arte Ahora si vamos a limpiar nuestro casting Para aplicar pintura Este procedimiento lo hemos hecho en varios videos Únicamente es limpiarlo con una carga Para hacer que el cofre sea movible Lo que voy a hacer es que me voy a ayudar De esta broca Es una broca muy delgadita Y vamos a hacer un surco en el cofre Obviamente ya lo medí Ya le calculé Y vamos a hacer solo un pequeño surco Vamos a hacerlo por ambos lados Para que quede bien Y pueda ser funcional Aquí donde dice el surco Ahora con esta lima o limatón Vamos a hacer el surco más largo Esto es porque en el surco Vamos a meter un pedazo de válvula Que va a ser la función de abrir y cerrar el cofre Vean ya va agarrando forma Ya va agarrando surco El surco debe de ser del tamaño De nuestra válvula Para que no se mueva A mi lo que no me gusta familia Es que un coche se vaya a desarmar O se vaya a romper en el trayecto Así es que tiene que quedar perfecto Debe de ser movible Y debe de quedar lo suficientemente fuerte Para que se pueda jugar Para que se pueda mover Para que lo puedan Pues no solo ver Que sea resistente Entonces lo que voy a hacer ahora Es que nuevamente Con nuestra broca delgadita Voy a hacer dos pequeños hoyos En los costados de la camioneta Esto va a ser para meter Un alambre dental Y que el cofre se pueda Abrir y cerrar La ventaja de usar el Dremel familia Es que se puede regular Entonces lo podemos hacer A muy baja velocidad Vamos a meter ahora si Nuestro alambre dental Y si se fijan en el centro Yo ya le puse un pedazo de válvula Es una válvula Es una válvula para inflar balones Vamos a medir nuestro alambre Y a cortarlo Este procedimiento Lo voy a dejar completo Familia Porque creo que es El más relevante En este custom Aquí está nuestro alambre dental Ahí está nuestra válvulita Y si se fijan El surco Queda exactamente En medio De donde Vamos a poner La válvula Este surco Esto es importante Porque al hacer un hoyito Va a quedar De la misma forma O del mismo tamaño Que nuestra válvula Y eso va a ayudar A que el pegamento Sea resistente Sea fuerte Es bien importante Que quede centrado Porque si no queda Bien centrado No va a quedar Bien operable Nuestra cajuelita Ahí está papá Un poquito de pegamento De contacto Con la loca Vamos a poner El pegamento Con cuidado Es importante familia Que tengan mucho cuidado Al poner el pegamento Porque pueden atorar El sistema Yo lo hago con un palillo Le voy poniendo Pegamento poco a poco Créanme que el surco Que le hicimos al cofre Va a ayudar mucho A que quede muy bien Que quede bien fijo Que no se vaya a romper Si se fijan Lo agarro con mucho cuidado Para que no se nos vaya a mover Porque ya está cuadrado El cofre Aquí está funcional Vean Abre y cierra Perfectamente Chulada Me gustó Vean que belleza Vamos a ponerle Un poquito más De pegamento En la parte de abajo Para que realmente Sea resistente Lo que quiero Es que no se vaya a romper Que aguante Bastante Bastante tiempo Lo que voy a hacer Ahora familia Es ponerle pegamento Al alambre dental Se acuerdan Que hicimos un hoyito En el chasis Así es que Ahora le voy a poner Pegamento a esta parte Y no se preocupen Este hoyito No se va a ver Para nada Más adelante Vamos a trabajar en él Y ni siquiera Se van a percatar De que ese hoyito existe Ya que cortamos El exceso de alambre Lo que voy a hacer Ahora es desgastar Lo que nos haya quedado Se lo voy a fundir Al chasis Y para eso Me voy a ayudar Nuevamente De esta lima O limatón Chequen que ya no se ve Ya quedó como parte Del chasis Y se puede abrir Y cerrar perfectamente Para la parte de atrás Vamos a ponerle Una tapa Una tapa Que nos va a ayudar A poner un alerón En la parte de atrás Esto es muy sencillo Únicamente vamos a agarrar Un poquito de estireno Vamos a cortarlo Y vamos a pegarlo Aquí estamos esperando A que seque Créanme que el ponerle Una tapa en la parte de atrás Hace que se vea Muy padre Quiero que sea Muy deportivo Que se vea Muy bonita Esta troquita Que cambie por completo El performance De lo que tenía A lo que va quedando Ahora si Vamos a desgastar Y vamos a darle forma A nuestro estireno Únicamente con una lija Lija de agua Vamos a darle forma A mi me gusta Que se vea cuadradita Así como va quedando Y bueno En la parte final En la parte de atrás Le vamos a poner Un alerón Para que se vea Muy deportivo Se vea de carreras Un coche de asistencia Algo muy diferente A lo que estaba pensado En esta camioneta Recuerden que a nosotros Nos gusta hacer cosas distintas Cosas que no existen Cosas diferentes E increíbles Aquí ya está Vean Funciona perfectamente El mecanismo del cofre Abre y cierra Perfectamente Me gustó como quedó Va agarrando Una forma increíble Ahora si vamos a aplicar Pintura En lo que seca la pintura Vamos a ponerle Unas poderosas Llantas de Summit Wheels Vean que belleza Llantas Summit Wheels Progresivas Me gusta más Como se ven Así de anchotas Muy muy padre Así es que vamos a meterle Estas llantas Estas llantas son Prototipo Me las enviaron Antes de que salieran Al mercado Por eso no traen su eje Ustedes las van a recibir Ya con su eje Ya listas para montar Y vean que belleza Que belleza Vamos a armarlas primero Para que no se nos estén Desarmando Esta camioneta Está más cerrada Tiene las llantas Tiene las llantas más pegadas Así es que Lo que voy a hacer Es que le voy a cortar Un poquito Y luego le voy a apretar Con mucha fuerza Para que queden cerradas Y ya no se salgan Las llantas Vean aquí Ya no se salen Ahora únicamente Lo que voy a hacer Es abrir el broche El sujetador de llantas Me voy a ayudar De esta herramientilla Únicamente es meterla Y luego luego va a abrir Ahí está Y ahora si vamos a meter Estas llantas progresivas De Summit Wheels Vean que belleza Que chulada Están bien bonitas Me gusta mucho El diseño que armaron Super super padre Y ruedan perfectamente Chuladas de llantas Vamos a cambiar Las cuatro Y vamos a continuar Ahora con el motor A este motor Lo vamos a personalizar Le vamos a poner Un poco de alambre dental Para poder continuar Trabajando Que se vea bonito Que se vea estilizado Que se vea Que trae un motor Muy potente Lo que estoy haciendo Familia Es que con la pequeña broquita Le estoy haciendo Cuatro hoyitos Y aquí le voy a poner Alambre Simulando los cables Para bujías Ahí está Vean que bonito Al final no fueron cables Para bujías Le puse alambre Simulando que van A la parte interna De el motor Y bueno Se ve muy bien Se ve diferente Le puse seis Seis alambres Le pueden poner Ustedes ocho O dieciséis Y su motor Es muy potente Únicamente tengan cuidado Con el espacio Y después un poquito De pegamento Para que quede firme Para que quede fijo Que se vea muy muy bien Y que se vea Como parte del motor Vean que chulada Ahí va quedando Algo así va a quedar Únicamente habrá que ajustar Los alambres Y luego pegarlo A la parte De el motor Aquí ya tenemos Nuestra camionetita Lista Lo único que hice Fue pintarla de negro Negro brillante Y vamos a poner Unos tampos De tampos Garduño Nos mandó Un buen de tampos Así es que vamos A personalizarla Y vamos a hacer algo Diferente Algo que se vea Muy muy de carreras Únicamente aquí Es pegar los tampos Recuerden que se dejan En agua Alrededor de 30 segundos Después retiramos La parte de encima Y lo colocamos Para quitar el exceso De agua Únicamente es Con un pequeño paño Aquí tengo papel de baño Y antes de que me digan ¿Por qué estás usando papel de baño? Si se lo están apirañando Es porque ya no me dejaron Toallas Nada por el estilo Tampoco había cotonetes Así es que agarré papel de baño Para retirar el exceso de agua Este procedimiento Es muy sencillo Si no lo conocen Les voy a dejar un par de videos Aquí arriba Para que vayan Los visiten Y vean que realmente Es muy muy fácil Vamos a detallar La parte de adentro La parte de los asientos También esto es muy muy sencillo Con un poquito de pintura Esta pintura Es la que venden En cualquier papelería Únicamente es ir detallando Con mucha paciencia Yo lo voy a hacer de blanco Porque ya van a ver El diseño que le hicimos Al coche Todo es blanco Así es que Vamos a poner Las vestiduras Los asientos De color blanco Ahí va quedando Ahí va quedando A mí me gusta mucho Pintar únicamente El contorno De los asientos Y el sistema de seguridad El cinturón de seguridad Lo demás lo dejo así Algo que no me gustó Mucho familia Del motor Es que no brilla Lo suficiente Así es que vamos A ayudarnos De este plumón Este plumón Es cromo líquido Y únicamente Es ponerle un poquito Para que brille Más padre Se vea más bonito Y por último Y por último Voy a detallar También el motor Recuerden que le pusimos Unos alambres Vamos a pintarlos De rojo Para que se vea Muy matón Para que se vea Muy muy padre Por cierto familia No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo hace Nos ayuda mucho Que ustedes se suscriban Ya estamos por llegar A los 100 mil suscriptores Y se viene Un mega sorteo Y también se viene El reto Custom Va a estar muy 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 bueno Cuatro jueces De primer nivel Así es que estén Pendientes Vayan haciendo sus custom Porque esto va a estar Muy muy bueno Se va a descontrolar Nunca se había hecho Y hoy es el día Grandes premios Grandes sorpresas En el reto custom Ahora si vamos a continuar Ya está completamente detallado Vean que belleza Como cambia un casting Con pequeños detalles La verdad es que el resultado Me está gustando mucho Bueno familia Ahora si se viene lo chido Vean como quedó Así quedó Con todos los tampos De tampos garduño Los decals Quedaron perfectos Me gustó mucho Como quedó Si se fijan Fue muy sencillo Únicamente la pintamos De negro Y los decals Nos ayudó Nos ayudaron A que quedara Excelente Vamos a proceder Al armado final Y ahora si familia La parte que más Les gusta Que más desagrada Este celante Es Y el después Yo espero Que les haya gustado Tanto como a mi Esta camioneta Una camioneta Diferente Que hicimos muy rápido De una manera Muy sencilla Me encantó La parte Del cofre Que es completamente Funcional Algo que me había preocupado Es que no le medí Que pudiera cerrar Pero cierra Perfectamente El motor No estorba Es algo que tienen Que fijarse Que el motor No le estorbe Y vean Que belleza Ya con su motorcito Con su alerón Una pieza rara Extraña Porque es una camioneta Deportiva Que usualmente No lo sería Yo espero Que les haya gustado Y les voy a dejar Saludos aquí en pantalla ¡Gracias! 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 Recuerden familia Que si les gustó Este video No olviden Suscribirse al canal Compartirlo Darle like Inviten a sus amigos A que visiten Casto México De verdad Me ayudaría mucho Recuerden que yo soy Toño Alba Esto es Casto México Nos vemos pronto En otro nuevo video Los quiero mucho ¡Bye! Ya le creo que este encierro Me está haciendo daño